7 de la mañana, 30 minutos. Empezamos esta transmisión de un primer cafecito, hablábamos por supuesto del Papa, pero después hablábamos del inicio, digamos oficialmente, no porque así lo decrete, sino porque ya el IDEAM consideró que efectivamente entramos en un momento decreta el invierno, y se empiezan a tomar unas medidas especiales para afrontar todos los organismos de socorro, económicos, fondos creados para eso, para afrontar una temporada invernal, que en este caso, aunque se espera que no sea tan fuerte, sí va a durar tres meses, Manolito. Y en Bogotá, que hemos tenido una, por las características de la ciudad, por las características de algunas urbanizaciones, tenemos una situación especial, y una observación en distintas localidades. Veíamos cómo se empezaba ya a mirar particularmente siete localidades bogotanas para empezar a atender las consecuencias de un invierno, o eventuales consecuencias que esperemos que este invierno no sea tan grave como el que afectó la última vez con el fenómeno de la niña, incluido ahí, lo cual significó pérdidas económicas y, sobre todo, afectaciones en vidas humanas muy terribles. Para hablar de este tema, el FOPAE, el Fondo de Prevención del Distrito, está, por supuesto, poniéndole la lupa, no solamente desde ahora, no solamente desde hoy, desde ayer cuando se decretó el comienzo de la temporada invernal, sino desde mucho tiempo, porque esto no es un asunto que hay que afrontar de un día para otro. El asunto de la prevención toma muchísimo tiempo. Para hablar de este tema, aquí le tenemos un cafecito al director del FOPAE, Javier Pava. Doctor Pava, bienvenido, cafecito, agüita. Gracias, cafecito, sí. Cafecito con azúcar o leche. Con un azúcar, sí. Yo voy a aprovechar el desorden para que me den a mí también. Ya le doy su azuquita. Bueno, doctor, hablemos entonces de Bogotá. Hablemos de las zonas que estarán en especial atención, porque, por supuesto, sabemos de los riesgos que pueden correr estas zonas y estas localidades. ¿Cómo se está preparando el distrito para enfrentar esta temporada invernal? ¿Una cucharada? Una cucharada. Listo. Bueno. Bogotá tiene unas condiciones que hacen que se puedan presentar inundaciones, principalmente en la zona occidental, asociado al río Bogotá o al río Tunguelo, o al Guadalmarillo o al Pucha, a los cuerpos de agua. En los ríos, cuando tienen exceso de agua o hay exceso de agua, pues lo que se generan son inundaciones. ¿En dónde? En las zonas bajas. En las zonas que anteriormente tenían esa vocación o era donde estaba el agua. Digamos, la sabana y gran parte de Bogotá estaban en esas zonas húmedas. Los otros problemas que tenemos son en las laderas, en los cerros. Cuando tenemos muchas lluvias, el suelo se satura, se debilita y se generan deslizamientos. Estos son los fenómenos que vamos a estar enfrentando durante esta temporada de lluvias. Lo cierto es que todos los años, estas temporadas se repitan, todos los años. Hay dos temporadas, la del primer semestre, de abril hasta junio, y la que se presenta en octubre y noviembre. ¿Por qué si sabemos que hay estas temporadas, nos resultan estas imágenes tan terribles como las que estamos viendo? Esto fue, por supuesto, de la pasada temporada invernal allá en Bosa, una situación que efectivamente, esa tragedia, esa pesadilla que no podemos ver, volver a vivir ninguno en Colombia. Esto, pues, esperemos que no se presente de esta manera. Pero, ¿por qué se presentan estas emergencias a pesar de que las tenemos previstas? Claro, eso es cierto. Nosotros tenemos que tener claro hoy que las emergencias no son un castigo divino, o es una causa de la naturaleza, o es que el fenómeno de la niña nos afectó. O sea, no podemos echarle la culpa a los fenómenos. Es como hemos construido las ciudades, es como hemos desarrollado, es como ha sido el ordenamiento de nuestras ciudades. ¿La ciudad va a las aguas? Nosotros las ciudades las hemos llevado hacia las zonas que eran inundables. Esas zonas bajas, históricamente, eran las zonas que se inundaban. Y hacia allá hemos llevado las construcciones. Hemos llevado las viviendas hacia los extramuros, hacia las zonas de riesgo. O sea, cada vez que hemos, o sea, la ciudad se acaba el suelo urbanizable y entonces nos vamos hacia las zonas de riesgo. Eso ha aumentado la población de riesgo en Bogotá. Y eso ha llevado a que se repitan esa serie de circunstancias. Situación que normalmente pasa en Bogotá, sino en todo el país. Pero la responsabilidad nuestra está en que hoy en día tenemos efectivamente una población en riesgo que tenemos que aprender a vivir con una situación de riesgo en lo que llamamos el riesgo socialmente aceptable. Y otros que evidentemente no podemos aceptar que familias estén expuestas años tras años a esa situación. Por eso estamos planteando en este plan de desarrollo una acción concreta de reasentar las familias de zonas de alto riesgo. Recuperar los espacios del agua en las zonas de las quebradas, de los humedales. Poder garantizar que no continuemos las urbanizaciones hasta el borde de los ríos. ¿De cuántas familias hoy estamos hablando en riesgo por esta situación? ¿Y que deberían reubicarse? Aquí ha habido un trabajo que se ha venido haciendo durante todos los años de identificar cuántas familias están en riesgo. Pero a medida que las familias llegan a situación de riesgo, todos los días crecen las familias que llegan en riesgo porque también hay una serie de problemáticas sociales que llevan a que no haya unas soluciones de vivienda, una oferta de suelo. Entonces la gente se va hacia esas zonas de riesgo. Las condiciones de extrema pobreza llevan a esas circunstancias. En los últimos años hemos hecho un inventario de las más críticas. Se ha venido trabajando con un criterio de lo más crítico de las familias donde las viviendas han colapsado o han sido objeto de una emergencia. De las que tenemos inventariadas hasta hoy, en esa condición tenemos aproximadamente 12.000 familias. De esas, en 14 años, en cuatro planes de desarrollo, se han reubicado 7.000. Y quedan en riesgo. Hay familias que fueron identificadas desde hace 7 u 8 años en riesgo y todavía no se les ha resuelto el problema. Con el compromiso que hemos hecho en esta Bogotá humana es terminar con las que vienen en ese rezago, pero adicionalmente incluir otras familias que están en condición de riesgo como una acción. No esperar a que la casa se caiga, no esperar a que se inunde, hacerlo antes. Y ahí vamos a incluir en este plan de desarrollo, tenemos la meta de reubicar 15.000 familias. Estamos viendo que este año vamos en una estrategia grande de lograr trasladar 7.000 familias. 5.000 de las que ya venían y las demás familias nuevas. ¿Cómo es ese proceso de reubicación, doctor Pava? A la familia le llegan y le dicen qué es lo que tiene usted que hacer. Se tiene que ir, ¿cómo le vamos a ayudar? ¿Cuál es la ayuda? O sea, el FOPAE toca la puerta de una casa, abre una señora, un padre de familia que le dice. Aquí hay lo siguiente. Nosotros tenemos que entender que si estamos viviendo, que una familia se está viviendo en una condición insegura, en una zona de riesgo, allí está expuesto a que la siguiente temporada de lluvias, a que el día que se presente un sismo la casa se venga al piso, que la roca que esté encima le caiga encima. O sea, unas condiciones que ponen en peligro la vida de la familia, debe ser responsabilidad de ellos, el verte, digamos, si es una oferta que le hace el distrito, la sea aceptada. Ahora bien, los programas de reasentamiento que hemos tenido hasta ahora no han resuelto las necesidades de la familia, porque la familia tiene una expectativa de un traslado a un lugar seguro en unas mejores condiciones. Cuando eso no se cumple, pues la familia rechaza esa solución. Por eso en este momento estamos estructurando toda una estrategia que nos permite garantizar que las condiciones sean iguales o mejores a las que tenía la familia. En muchos casos, por ejemplo, hemos encontrado que la razón para que la familia no se traslade es porque su actividad económica era el reciclaje, o vivía con el caballito y era parte de los carreteros. Entonces, si tenía su actividad dependida del caballo, no se va a ir a una urbanización donde no deja el caballo. Pero ahora, como podemos integrar dos programas que tenemos, del tema del reciclaje, el tema del carretero, inmediatamente ellos podrían tener otra opción y ya podría trasladarse a una vivienda no con el caballito, sino con su carrito. En estos casos, doctor Javier Pava, cuando se habla de la reubicación de todas las personas, ¿hay sectores de Bogotá con más riesgos que otros? Claro, aquí hay una situación, es que tenemos la ciudad y el 70% de la ciudad está ubicada en las zonas planas. Tenemos un gran grupo de población que está ubicada cerca al río Bogotá, en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Bosa, Quene, están pegados al río Bogotá y otra zona de la ciudad, el 20%, el 25% está en las zonas de las laderas, en los cerros orientales y surorientales. Esas condiciones generan que haya una exposición a unos tipos de riesgos, lo que llamamos las inundaciones de partes bladas y lanzamientos en los cerros. En los cerros, igualmente la condición no es igual en todas partes. Hay unos terrenos que son más susceptibles a que se presenten deslizamientos. Hay en los cerros igualmente quebradas, que vienen torrenciales. Cuando viene un aguacero, la quebrada baja con una velocidad grande y puede arrastrar viendas. Dentro de las quebradas tenemos casas. Esa condición de que una vivienda esté dentro de una quebrada y tengamos un aguacero, pues si viene la quebrada, pues se va a llevar la casita. Esas son de prioridad uno. Esas son las que van a ser objeto en este momento de reasentamiento, porque son de primera prioridad. Ahora, hay otros sitios donde eran antiguas canteras o hicieron rellenos y allí están casas. Cuando viene el aguacero, pues esas casas se debilitan y se puede ir al piso. Esas son prioritarias. Las otras son las casas que hemos encontrado muy cerca a los jarillones del río Tunguelo, por ejemplo, muy pegados al río, a la orilla del río o al río Bogotá. Esas son las que van a ser de prioridad. Claro, podríamos ver que no solamente esas familias están en riesgo. Son muchas más familias, pero esas serían las prioritarias. Con las demás, pues que tenemos que tener unos programas de gestión de riesgos que incluye capacitación, bombeo, o sea, obras físicas, porque ya tomamos una decisión incluso de haber construido gran parte de la ciudad sobre lo que llamamos el valle alubial del río Bogotá, que no debe haber hecho, pero ya está. Ahí tenemos casi un millón de personas. En este sentido, pues con estas advertencias, claridades mejor que tiene el popayo que todos tenemos como consecuencia de mucha experiencia, de situaciones muy difíciles, ¿Bogotá está preparada ahora por este invierno que viene? Para este periodo de lluvias, que de acuerdo con lo que clasifica el ideal, va a ser un periodo de lluvias normal, no es un periodo de lluvias de excesos como lo que tuvimos en el 2010-2011, donde estoy influenciado por el fenómeno de la niña, consideramos que tenemos unos preparativos para poder afrontarla tranquilamente, pero lo que sí tenemos es tener claridad que ahí debe haber una responsabilidad, no solamente para atender las familias hoy o atender la emergencia hoy, sino para evitar problemas hacia el futuro, y sobre todo para empezar a adaptarnos al tema del cambio climático, porque esto es lo que estamos viendo ahora, ya es el reflejo de lo que se viene hacia el futuro, que cada vez va a ser más extremo. Entonces, para ahora, tenemos todas unas acciones que estamos realizando... Pues es que ya han recogido 10 mil toneladas de escombros, imagínense. Así es, así es, porque aquí hay una cosa, Manuel, muy importante, para garantizar que las lluvias no nos afecten, hay que dejar el agua, hay que dejarla correr, el agua hay que dejarla que fluya, que coja su camino, que ocupe los espacios que necesita, pero cuando el agua no tiene el espacio para transitar, porque está obstruida con basuras, con casas, la zona donde el agua normalmente se empozaba, que eran los humedales y están llenos de viviendas, pues nos va a inundar, o sea, es normal. ¿Por qué? Porque hemos hecho las cosas mal, hemos construido donde no era. Entonces, ese es orden como hemos llevado a la ciudad. ¿Por qué? Porque, claro, la presión siempre se acabó el suelo, se acabó la selva, entonces llevemos a los extremos. ¿Y a quién llevamos a los extremos? A quienes no pueden pagar una vivienda y terminan en los extramuros de las ciudades, en zonas de riesgo. Eso es lo que hemos construido durante años. Ahora nos toca, como responsables, entrar a resolver esas decisiones que se han tomado en el pasado y empezar a buscar otras soluciones donde tengamos la población menos expuesta a riesgo. Por eso la propuesta de esta Bogotá Humana, del tema de mirar más y irnos hacia el centro ampliado, con desarrollos de vivienda, reduce las condiciones de riesgo en la ciudad, no llevarlos a los extremos. Bueno, hablemos de más o menos de lo que habíamos iniciado esta conversación. ¿Cuáles son los sectores en Bogotá? ¿Cuáles? En los que hay una mirada especial en este momento del popay para este invierno, que esperamos que no sea un invierno fuerte, esperamos que sea un invierno moderado, es decir, dentro de la normalidad. Sin embargo, recuerde usted que por el tema del calentamiento global y otras circunstancias, mucho más globales, mucho más universales, los inviernos cada vez son más fuertes y los veranos cada vez son más intensos. Sí. Precisamente, Mauricio, por eso mismo, nosotros tenemos en la ciudad instalada una serie de instrumentaciones, los cerros orientales, que nos permiten identificar qué tanta lluvia está cayendo, qué tanta lluvia ha habido y tenemos igualmente en los ríos unos niveles para ver cuánto va subiendo el nivel del río y poder alertar de forma temprana y anticipar a las comunidades y organizarnos de las entidades para llegar de forma previa a atender una situación de emergencia y evitar que se generen daños. Eso es lo que tenemos previsto para complementar. Pero lo que tú dices es dónde son las mayores áreas donde tenemos la lupa. Para nosotros es muy importante las zonas que sufrieron recientemente inundaciones, como fue el caso de Bosa y Kennedy. Allí estamos dándole una mirada muy especial a todos los barrios que están aledaños al canal de Cundinamarca, porque digamos, lo más que podemos hacer nosotros es evitar que esa tragedia que recién pasó se repita nuevamente. Nosotros trabajamos el año pasado muy fuerte con la empresa de acueductos en mejorar todo el sistema de drenaje, el tema de bombeo, todas las limpiezas de canales. Igualmente la otra zona que estamos prestándole mucha atención que ha sido históricamente, que ha sido muy afectada, es la localidad de Tunguelito. Por eso el tema de lo que se llama Manuel ahora, la limpieza que se hizo en la quebrada Chihuasa, en la zona del Tunguelo, en la zona de Ciudad Bolívar, son zonas que le prestan mucha atención. Igualmente en la localidad de Suba. Esas son de las que estamos así como con los ojos encima, igualmente los barrios que están alrededor del humedad jaboque y la engatibada, que son zonas que normalmente se repiten estas situaciones. Claro, allí no es solamente el tema de la limpieza. Estamos con la empresa de acueductos todo el sistema de drenaje, porque una falla en un sistema de bombeo inmediatamente genera que las aguas se devuelvan. Entonces con acueductos estamos reforzando todo el tema de sistemas de bombeo para evitar que en una contingencia de estas puedan poner a funcionar otra motobomba que garantice la evacuación de las aguas. Ese es un trabajo que está, digamos, coordinado. Ahora, en los cerros el problema es más complejo, porque no es en un sitio, sino pueden ser muchos sitios que con el agua se creen los deslizamientos. Entonces, ¿qué hacemos allí? En las localidades de Ciudad Bolívar, Usbe, Rafael Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero, Usaquén, trabajamos desde el nivel local con las alcaldías locales. Allí tenemos una instancia que se llama los Comités Locales de Emergencia, donde estamos nosotros como POPAE, Bomberos, Salud, Edu, todas las entidades trabajando, haciendo visitas a los sitios que ya hemos identificado que son los sitios más vulnerables. Y allí entonces hacemos unos recorridos para avisarle a la gente que esté pendiente, darle algunas instrucciones, darle esos indicativos para que la gente llame al 1, 2, 3 y desde allí reactivar toda la institucionalidad en momentos que se requiere dar una respuesta. Pero lo más importante de todo es que cuando uno dice ¿está preparado el POPAE? Pues no es el POPAE, es la institucionalidad, es la ciudadanía, somos todos. O sea, la responsabilidad hasta uno como ciudadano, uno como habitante de su casa, como habitante en un conjunto, debe estar uno pendiente que la administración garantice que los drenajes, los ductos, los sumideros, el canal de la esquina esté libre de basuras, de escombros para que el agua fluya, que el agua corra. Si el agua fluye y corre, pues no nos va a generar problemas. Si yo estoy y hago parte de toda esta estrategia, pues muy seguramente vamos a podernos adaptar a esas circunstancias y entender que las temporadas de lluvia son normales. Nosotros empieza a llover y todos nos asustamos, todos nos preocupamos. Es normal, pero también debe ser normal como nosotros ya eso se convierte en una transformación cultural que entendemos que ese proceso, ¿qué implica que llegó la temporada lluvias? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Desde mi vestimenta, desde el cacaza, desde el barrio, desde la ciudad. O sea, esto debe llevarnos a eso, que no lo hemos hecho. Entonces nosotros siempre, llegó el invierno, la ola invernal. ¿Qué va a hacer el Estado esencialista? ¿Qué va a hacer el Estado para ayudarnos? Exactamente. No. ¿Por qué no han limpiado? Y sigo tirando la basura, sigo tirando los escombros, o sigo dejando que otro venga de otro barrio y alguna persona irresponsable tire escombros y no digo nada y no aviso y qué está haciendo el Estado por mí. Entonces eso es lo que me estoy preguntando y no una conciencia que es lo que yo creo que está sucediendo ahora como nos damos cuenta que los ciudadanos tenemos mucha responsabilidad en este tema. Claro, esto aquí, incluso de exigir, debemos ser muchísimo más proactivos en el sentido de decir aquí el tema de los riesgos no es una cuestión de responsabilidad de que el fenómeno de la niña, no, los riesgos los construimos de las decisiones que tomamos. Ahora mismo estamos en la discusión del POT que vamos a modificar qué tanto afecta como ordenemos el territorio el tema de los riesgos, qué tanto estamos haciendo. Nosotros desde esta administración estamos dispuestos a dar una discusión de restringir el uso de las zonas de amenaza alta mientras que anteriormente lo que se había era promovido de que nos vayamos hacia las zonas de amenaza alta con unas obras de mitigación que consideramos que esa es la salvación de todo y resulta uno con el tiempo que eso se acaba eso es aplazar el problema eso es dejarle el problema para las futuras generaciones para los demás eso es no ser responsables con nosotros y con las futuras generaciones sobre todo cuando estamos advertidos que el cambio climático es una realidad. Muy bien. Bueno, hay otro tema que yo creo que está muy ligado al FOPAE muy ligado a esta época tiene que ver con el invierno pero no necesariamente pero puede presentarse como un tema aparte viene Semana Santa viene Monserrate ustedes también están haciendo un trabajo a cientos de peregrinos que suben a Monserrate pues en una cantidad como es obvio por lo de la época que implica absolutamente superior a otras épocas intervenciones del FOPAE en Monserrate después del arreglo del camino que ya quedó pues con garantía ¿se va a permitir subir pero paulatinamente o cómo va a manejar eso? El año pasado se abrió el sendero tuvimos la primera ejercicio de tenemos la expectativa de cuántos peligreses cuántas personas ascendían cómo iba a funcionar el plan de emergencia eso nos permitió que para este año lo tengamos mucho más ajustado el proceso tenemos definido una serie de acciones complementarias a lo que se hizo el año pasado que tiene que ver con unos filtros de acceso con unas restricciones con unos condicionamientos que ha hecho el IRD para las personas que acceden por el camino por ejemplo el tema de personas embarazadas personas con alguna discapacidad digamos que cuando hay bastante afluencia de público bastante gente genera complicaciones en el ascenso entonces allí estamos revisando ese tipo de cosas el plan de emergencia igualmente establece una cantidad de recursos en todo el sendero para garantizar la seguridad el tema de logístico y el tema médico donde tenemos cerca de 670 personas de policía logísticos todos los recursos humanos para garantizar que las personas que acceden lo hagan de manera segura igualmente el otro tema siempre ha sido el tema de que las personas se acostumbran a salir del camino o cuando el camino está muy congestionado buscan otras salidas en eso digamos tenemos claro de que hay una capacidad de lo que se llama de carga del sendero cuando esa capacidad de carga se llega a su límite lo que se utiliza es utilizar el sendero de regreso por el tanque del silencio que lo estamos habilitando para que las familias las personas puedan regresar digamos por esa vía y que sea segura y tranquila para poder descongestionar el camino el sendero que tiene de ida y de regreso entonces si nosotros el regreso lo trasladamos por la otra vía por el otro camino pues realmente vamos a disminuir el riesgo que va a existir y puede la gente caminar con seguridad por el hay unos hemos hecho una recorridos en estas semanas anteriores para identificar unos sitios críticos donde se quiere hacer unos trabajos menores para adecuar y en los sitios consideramos digamos no las obras que uno quisiera porque digamos eso implica unos trabajos mayores lo que vamos es sencillamente en esos sitios a tener personal para apoyar a las personas en esos pasos que tienen algún tipo de dificultad para garantizar que no se nos genere algún accidente en esos sitios y tendremos personal ubicado allí el otro sitio que hemos tenido problemas el año pasado es exactamente arriba donde está la iglesia es que bajaron 70 mil personas y entonces la gente para bajar 70 mil personas por el silencio o por el parque de silencio tenemos dos horas claro te demora más tiempo o sea el recorrido por el sendero del tanque de silencio es el doble del tiempo de lo que uno gastaría por el sendero normal entonces allí estamos habilitando el tema de que las personas tengan acompañamiento o sea no vayan solos porque allí vamos a tener personal de policía los organismos de seguridad de todas las entidades nosotros vamos a tener en la parte baja vamos a tener lo que llamamos el puesto de mando unificado PMU donde estamos coordinando todo lo que se haga en el sendero y garantizar la seguridad de las personas igual allí va a estar la ambulancia va a estar salud va a estar todos los eventos y arriba en la parte alta donde está la iglesia el santuario digamos allí hay unos problemas que se enfrentaron el año pasado de muchos problemas de seguridad también y entonces hemos trabajado con la curia y con la policía para poder extremar el tema de que haya movilidad dentro del santuario porque en esa zona se concentra muchísima gente y se generan unos riesgos muy complicados entonces es buscar que la gente llegue al santuario haga su peregrinación su misa y regrese porque si no se quedan allí se nos generan conflictos a la parte alta también bueno es Javier Pava director del FOPAE aquí tomándose un primer café con nosotros yo creo que de esa manera vemos como queríamos presentar un panorama general de como se está preparando no solamente el FOPAE sino vuelvo y yo creo que queda muy claro como se está concientizando a la ciudadanía a través de este medio de otros medios de lo que sea de comunicaciones directas del papel que tenemos todos para enfrentar el invierno esto no es que está haciendo el FOPAE y yo me quedo quieto ¿qué estoy haciendo yo? si yo vivo en un sector de acto riesgo ¿cómo me estoy preparando? ¿cómo estoy buscando a los líderes a las juntas de acción comunal? una preguntita final ¿ya no hay riesgos en la circunvalar con los trabajos que hicieron? con los trabajos que hicieron aquí hay lo siguiente la circunvalar se hicieron tres obras cuatro obras estaban programadas en sitios críticos pero efectivamente allí hay otros sitios que también presentan problemas pueden presentar problemas hacia el futuro habría que pedir alguna estrategia para hacer mantenimiento permanente de esos muros que fue lo que pasó allí pero digamos ya el de la 18 se ha terminado ya ahí el de la 90 también el de la 22 se está terminando hay unas dificultades con el tema de compensación ambiental y de los trabajos finales pero ya está por terminar y nos queda solamente pendiente el de la 38 el de la 38 no hemos iniciado dos a dos porque dependemos de una autorización de un permiso de una disponibilidad de un parque nacional había unas situaciones que inicialmente se ha identificado eso como parque nacional incluso el área donde se va a intervenir es parte de la reserva pero tiene un propietario entonces necesitamos contar con la autorización y el permiso del propietario de ese inmueble para empezar los trabajos esa es la obra que nos queda un pendiente que es el de la 38 el resto prácticamente podemos pensar que en muy pocos días ya es de días estarían terminadas doctor Pava muchísimas gracias a ustedes muy amables y aquí estaré cuando lo requiera muchísimas gracias por aceptar la invitación y venir a conversar con nosotros un poco